Por fin empieza mi programa favorito a la hora exacta, ahora si a descansar como se debe. Que raro, quien podría estarme mandando mensajes ahora, debería poner mi teléfono en modo no molestar. Me han enviado un video, que raro no es un número conocido. Este aviso es una advertencia del departamento de policía para todos los residentes del condado y condados vecinos. Hemos recibido alertas sobre criaturas de aspecto humanoide que nos han invadido y tienen la capacidad de robar la piel de sus víctimas, usándolas como camuflaje en la sociedad. Ay Dios mío no podré dormir hoy, que se supone que es lo que acabo de ver, hay una entidad robándole la cara a la gente sin razón, solo quieren comernos, no sabré cuando realmente es mi familia o cuando son mis amigos. Tengo que llamar a Esperanza, necesito saber si ella está bien. Hola Esteban, buenas noches, casi madrugadas, ¿qué pasa ahora? Esperanza, ¿te ha llegado un video misterioso? A mí me llegó una notificación de un número desconocido y me dejó un video horrible. Si me llegó, pero no abrí el mensaje, estaba jugando videojuegos para cuando me llegó. Tienes que abrirlo ahora, es muy urgente e importante. Ay no pensé que fuera esto, está horrible, ahora mismo iba a sacar a mi perro a pasear pero no quiero hacer nada ahora mismo, no me arriscaré a salir así. Lo mismo pensé, iba a ver mi serie pero realmente estoy asustado, no sé qué hacer ahora, y no puedo pensar en esa cosa arrancándole la cara a la gente. Más vale que estemos preparados y alertas por cualquier cosa que puede estar cerca y que sea alertante, siempre necesitarás observar la cara de las personas con atención para saber que son ellos y no los monstruos. Ahora mismo iba a dormir, no sé si lograré conciliar el sueño pero estoy seguro que no iré al colegio mañana, no puedo arriesgarme a estar en un lugar con tanta gente. Yo aunque le diga a mis padres no podrá evitar no ir al colegio, no van a creerme pero te contaré todo lo que pueda suceder ahí. Bueno pues adiós, descansa. Oh dios, no poder dormir, me duele la cabeza y ahora mismo tengo ganas de vomitar todo lo que cené. Tengo que asegurar mis ventanas con malera. Ahora si voy a acostarme y tratar de no pensar en nada raro, tal vez deba contar hasta que me quede dormido, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. No, esto no sirve, aún sigo preocupado que es lo que debería hacer, me forzaré a dormir. Ah, por dios, que bueno que solo fue una pesadilla, no sé que es lo que debo de hacer, estoy muy preocupado, casi no dormí nada, tendré que ver si Esperanza irá a la escuela. Hola Esperancita, si fuiste al colegio, yo acabo de levantarme y mis padres me imagino que fueron temprano al trabajo y ya no me levantaron. Si me estoy terminando de arreglarme, quise convencer a mis padres pero se negaron a dejarme quedar en casa, piensan que es una broma, les mostré el video y decidieron no creerme, piensan que solo lo dije porque no quiero ir. No lo sé pero aunque pudiera llegar tarde prefiero no ir, anoche ni siquiera pude dormir bien, sigo en espera de alguna alerta diferente o alguna nueva noticia. Iré abajo a desayunar, luego te llamaré, adiós Esperanza. Bueno al menos veo que todos están como si nada, no sé si a todos nos llegó el mensaje o todo, esto fue una broma de mal gusto, Ana está un poco rara el día de hoy, normalmente siempre se sienta adelante pero hoy está al fondo, yo creo que ella debería saber algo de lo que está pasando, iré a verla. Hola Ana, ¿cómo estás? ¿De casualidad te llegó algún mensaje? Aléjate de mí, no tengo ganas de hablar con nadie, si sabes del video entonces aléjate de todos y vete cuanto antes puedas. ¿Qué es lo que te sucede? Siempre estás adelante hablando con todos, cuéntame qué pasó. Tú no sabes lo que vi, no puedo contártelo, pero tienes que irte y hagas lo que hagas. Nunca vayas al baño. Lo que sea que hayas visto, tienes que decirme yo puedo ayudarte, solo tienes que decirme lo que viste. Eso no va a cambiar nada, pero si quieres ve compruébalo tú en el baño de mujeres, no voy a esperar a que esto me suceda a mí, voy a irme ahora, adiós. No sé qué es lo que le está pasando a ella, pero sé que tiene que ver con el video, pero no tengo como ir a investigar sin ponerme en peligro, tengo que avisarle a Esteban que algo está pasando. Algo está pasando, acabo de ver a Annie y le pregunté que si estaba bien porque estaba distante, no quiso contestarme, estoy muy preocupada por lo que pueda pasarnos estando aquí. Dijo que vio algo en el baño, no sé si debería ir, podría ponerme en peligro. No hagas eso, no hay motivos suficientes para ponerte en riesgo, vete ahora mismo desde el colegio, no tienes nada que hacer ahí, si esa cosa te hace daño no habrá nadie que pueda ayudarte. Pero tengo que alertar a los demás, yo ya tomé mi decisión, adiós Esteban. Esperanza no, ahora que hago, debería ir por ella, pero si me pongo en peligro, Esperanza es mi amiga, voy a ir por ella, no importa lo que tenga que pasar no voy a dejarla sola. Ya estoy aquí, ahora voy a llamar a Esperanza. Espera, ¿ustedes están bien? No, no estamos bien, hay un cuerpo en el baño de mujeres. Es mi mejor amiga, por eso estoy llorando, si era verdad lo de los vídeos, era verdad. Esperanza, debo ir por Esperanza, oh Dios que bueno que estás bien Esperanza vine por ti, ahora si tenemos que irnos, lo que me dijiste es verdad, vi a otras compañeras llorar afuera, porque vieron un cuerpo desvivido en el baño, es importante que nos vayamos ahora. Te dije que no puedo irme, debemos alertar a los demás, ellos también están en peligro y lo sabes, no podemos hacer esto solo por nosotros. Pero esa cosa está aquí en la escuela y no sabemos quien carajos es, tenemos que irnos ahora no estás poniendo en peligro a los dos. No, yo no te estoy poniendo en peligro, yo no te pedí que vinieras por mi, si quieres irte vete, pero yo alertaré a todos. Escuchen todos, hay un cuerpo desvivido en el baño de mujeres, tienen que irte cuanto antes, el vídeo que les enviaron al celular es verdad, fue filtrado seguramente del gobierno, no nos están diciendo la verdad, váyanse quienes puedan. Es esa cosa, rápido todos afuera, salgan todos ahora. Esperanza espera, ¿a dónde vas? Lejos de aquí, pero voy a ayudar a salir a los demás, no hay que dejar que nadie sea una víctima más, si quieres ayúdame, si no, no me estoy. Está bien, si voy a ayudarte lo prometo, vamos con todos. Vamos, salgan todos, corran, salgan todos. Ya salió la mayoría, vamos adentro a verificar que nadie se haya quedado. Vamos, no debe de quedar nadie, dijeron que llamarían a la policía y aún no llega nadie aquí. Quédate aquí, estoy escuchando un ruido. Esa cosa está aquí de nuevo, tenemos que hacer algo ahora, escúchalo, está cerca, no sabemos si puede venir. Esperanza no, ayuda, ayuda, no, que me estás haciendo, no, no, no. No. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!